Se reinicia la sesión. Ahora la comisión integrada por los cuatro diputados informarle a la plenaria. Buenos días, señor director de debate, colegas parlamentarios. Cumpliendo con lo dispuesto en el reglamento interior y de debate, en lo atinente a la revisión de credenciales, fueron llamados a revisión 167 diputados que conforman esta Asamblea Nacional. Se revisó 163 credenciales, faltando cuatro. Tres por el Estado Amazonas y uno indígena, ya que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar un recurso... Y de allí se consideró procedente la solicitud de amparo cautelar, la cual establece que se ordena una provisional... Yo solicito orden, ciudadano director de debates. La sala electoral declaró procedente la solicitud de amparo cautelar y en consecuencia ordenó de forma provisional inmediata la suspensión de los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación. Y cómo el acto de revisión de credenciales se hace sobre la base de dos documentos. El acta de proclamación y la de estos diputados fue declarado. El amparo cautelar no fue revisada. Además de ello, ciudadano director de debates en el Estado portuguesa, el diputado electo Rafael Calles asumió como alcalde del municipio Guanare y se acreditó, y se acredita y juramenta en el día de hoy la ciudadana diputada Carolina Vegas y por el Estado Zulia el diputado electo Omar Prieto asumió como alcalde de San Francisco y fueron chequeados los credenciales de la diputada Aloha Núñez. Presentes 163 diputados fueron chequeados, revisados, el credencial de adjudicación cotejados con su cédula de identidad. Es todo, señor director de debates. Orden. Julio. 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 Está hablando de información. Julio. 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 Bien, importante destacar lo que sucede en el hemiciclo de sesiones. Se han revisado 163 credenciales. Cuatro faltaron por cuanto al TCJ declaró con lugar un recurso de impugnación de las elecciones en el estado Amazonas. Tres diputados correspondientes a la bancada opositora y uno que afecta a un diputado chavista. Se ordena y se obliga a la Asamblea Nacional a suspensión temporal de su juramentación. En este hemiciclo de sesiones se encuentran 163 diputados. ... ... ... Importante destacar que el diputado Pedro Carreño, representante de la comisión según el reglamento interno de interior y debate del Parlamento venezolano, ya todos los diputados que conformaron esa comisión, que hay que destacar, es representado por diputados de la bancada opositora, así como también diputados del Bloque Parlamentario de la Patria. Todos acordaron que se revisaran esas credenciales de 163 diputados. Ellos han acatado el llamado del TSJ en esa comisión. Por ende, resulta incuestionable que pudieran entonces ahora intentar rectificar y decir que no están de acuerdo con esta medida. Pero para recapitular, hay que recordar que el 30 de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia donde ordena suspender la proclamación de las y los diputados electos en el estado amazón.